¿Y la ley de sometimiento? ¿En qué va eso de la ley de sometimiento? ¿Quién se está sometiendo? ¿Eso para dónde va? La ley de sometimiento, otro monumento que le están haciendo a la famosa paz total, porque como no es suficiente todo lo que plantean alrededor de esa farsa, en la que tienen enredado al país hace siete meses, ¿no? Todo el tiempo hablando de la paz total y nadie ve la paz total por ninguna parte. Pues muy bien, llega la ley de sometimiento con una cantidad de micos que yo no sé cómo los van a superar, o por lo menos si tienen la idea o la intención de permitir que se superen los micos. Lo cierto es que uno de los principales opositores, y en buena hora lo hace, ha sido el señor fiscal general de la nación, quien ha dicho que evidentemente la famosa ley de sometimiento está llena de problemas. Lo primero, acaba con el principio de oportunidad como se conoce hoy, el principio de oportunidad termina siendo un tema obligatorio, en el que el gobierno impone que se debe negociar con los peligrosos criminales que se sometan a la paz total. Pero además, trae temas tan complejos como que si el narcotraficante o el criminal entrega el 6% de sus bienes, pues va a lograr, perdón, entrega sus bienes, va a lograr que le den el 6% de esos bienes. Se los van a legalizar. No sé cuántos miles de millones de pesos pueda tener un narcotraficante, supongo que todos, pero el 6% sobre muchos millones es una gran cantidad de plata. Esta lavada por el Estado, que le dice, tome, aquí le devuelvo el 6% de lo que usted me entregó. ¿Y quién hace los avalúos? Yo doy el 6% de mis fincas, y entonces ¿quién las avalúa para saber cuál es el 6% con el que me quedo? Yo delincuente, yo bandido, yo asesino, me voy a quedar con el 6% y voy a discutir cuál es el 6% de mi fortuna, y dónde está, y qué es lo que me interesa tenerlo. Y no solamente eso, sino que pretende que esta Fiscalía General de la Nación se convierta en una institución que preste la seguridad, medidas de protección a las víctimas que estén en el proceso. La Fiscalía no presta seguridad, eso no existe en el ordenamiento constitucional o legal en competencia de la Fiscalía. La ley de Petro dice que tiene que la Fiscalía brindarle protección a las víctimas que participen en el procedimiento judicial, en su calidad. Pero además, hace una cosa que me parece todavía más compleja. Desconoce todo principio de separación de poderes, y pretende que la Fiscalía entregue información procesal sobre indagaciones e investigaciones de procesos sobre sujetos que están en estructuras criminales y que van a pasar a la paz total. Esa es información reservada. Y entonces pretenden que la Fiscalía se la entregue al Estado colombiano para que analice el perfil del sujeto que dice querer someterse a la paz total. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia a los medios de comunicación y lo promoveremos por todas partes. Quisiera preguntarle, Presidenta, a usted, ¿qué hace el presidente de la Junta de Ecopetrol, Saúl Catán, reunido en un cuarto atrás con los congresistas? ¿A qué viene el presidente de la Junta de Ecopetrol al Congreso? Me dicen que lo que está haciendo es, si se quiere, defendiendo el artículo 307, que va a ser el artículo que pretende crear una agencia que va a poder interferir no solamente con la red, con el Internet, sino que especialmente podrá ser entonces posteriormente una agencia para chuzar, entre otras, a la oposición. Pero a mí que me expliquen si ese es el caramelo que le van a dar a Saúl Catán por ser el aliado de Petro desde la alcaldía, que además fue un pésimo gerente de la ETV. Quiero que quede aquí constancia ante los medios, ante los colombianos, que así es la manera que vienen a mover este gobierno los artículos. Pero aquí lo que yo estoy denunciando no es a los congresistas, es la presencia de Saúl Catán, presidente de la Junta de Ecopetrol, que nada tiene que ver aquí y que además se esconde por allá en un salón reuniendo a algunos congresistas, estimulando para que acompañen el artículo 307, que ya vamos a discutir, que es sobre la creación de una agencia muy preocupante y que evidentemente lo que yo estoy sugiriendo aquí es que probablemente si él se toma el trabajo de venir, que aquí no aparece nunca, es porque por un lado tiene razón el presidente de Ecopetrol, que están politizando la compañía y por el otro es que es el caramelo que seguramente le van a dar. Entonces viene aquí a defender un artículo para que lo nombren. Y me pregunto yo qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que está proponiendo. ¡Gracias!